bienvenidos a hoy el luisito el día de hoy estamos haciendo un asado en leña ahorita vamos a comenzar con los ingredientes necesitamos pera, ajo, cebolla verde necesitamos aquí vinagre de arroz que esto usted lo puede encontrar en las tiendas chinas necesitamos salsa soya y bueno para poder encender rápido el juego un briquete y bueno nuestra licuadora de la que usted tenga en la casa vamos a comenzar ahorita poniéndole cortando las peras y así Es bien importante poder quitarle la semilla Ya le podemos echar las cebollas verdes, cebollini Aquí tenemos 9 dientes de ajo Vamos a comenzar nuestra mezcla En mi envase hay 400 milímetros de agua Tenemos un problema técnico ahorita Entendemos nuestra licuadora La vamos a pasar a la licuadora hasta que esté bien lique Como puede ver Vamos a sacar un poquito de liquido Voy a ponerlo aquí Ahorita necesitamos poner 60 milímetros de vinagre de arroz Aquí va Lo vamos a poner en nuestra mezcla Ponemos esto de lado, ya no lo necesitamos Habitualmente cuando cocino tengo mi asistente Pero en este momento está en huelga Entonces tengo que hacer la receta sola Y sigamos licuando Vamos a echarle un poquito de salsa soya Esa puede ser de la que usted puede encontrar en la tienda Le vamos a poner unos 50 milímetros No, mentira Son unos 40 milímetros Perdón Aquí hoy tenemos la oportunidad de tener a Felipe grabando el video Y le damos Y le damos Y le damos Bueno, lo vamos a parar un poco para poder hacer un poquito aquí la limpieza Porque ya esto está todo desordenado y yo soy limpio Entonces le damos Dale Dale Y estamos de regreso Entonces aquí Fui a traer mis costillitas Y bueno El carnicero Me dio Gordito Entonces le digo Bueno Te voy a dar Así de la Entonces aquí Las pueden ver Tenemos unas costillotas Lo que no me gusta Pues Soy gordito Pero No me gusta mucho Cuando están así toda Grasosa Entonces le vamos a dar aquí Entonces aquí tenemos siete costillas Estas costillas Estas costillas Lo que vamos a hacer Vamos a Agraer esta bolsita de ziplop Que En su país respectivo Pues Las pueden encontrar en los supermercados Vamos a ponerlas aquí Una Dos Y tres Entonces aquí tengo tres Voy a agraer la otra Vamos a poner cuatro Y ya tenemos Entonces nuestras costillas Vamos a agarrar esta mezcla Que hicimos Vamos a mezclar un poco Y como pueden ver Esta todo liquido El ajo La cebola voy a la pera, y se la ponemos, le vamos a echar un poquito de esta, porque teníamos que mezclarlo con la otra, pero no se pudo, vamos de nuevo, accidente, ya podemos cerrar de esta, vamos a sacar el aire, y esto, tiene que estar bien bien, vamos a mezclar la carne con la salsita aquí, ya tenemos una lista, vamos a la segunda, para quitarle el aire de nuevo, entonces aquí está, bien mezcladita, tenemos nuestra costilla ya lista para asarla, bueno ahorita la vamos a poner una hora en la refi, mientras comenzamos nuestro fuego, y los vamos, estimados amigos, estamos de regreso aquí, hoy vamos a hacer un asado, pero no es un asado normal, ahorita lo que tenemos es una rejilla para hacer fogata, entonces nosotros decíamos que queríamos un asado de leña, bueno fue un poco complicada la situación, porque tuvimos que andar buscando sobre facebook, market, un asador, para que pudiera entrar aquí adentro, y para que podamos hacer nuestro asado, entonces aquí está nuestra rejilla, tenemos la rejilla, fuimos a buscar leña, como usted dice, quizás en el salvador, en colombia, uno dice, vamos a traer la leña, uno aquí pues, es complicado para uno ir a buscarla ahí, entonces la vamos a comprar, entonces compramos leña, tuve que buscar mi asador, y bueno, lo fui a buscar a fuera de Montreal, que es un asador artesanal, pague por esta cosa 30 dólares, la señora que me lo vendió ayer me está diciendo que había pagado 300 dólares, bueno, es lo que ella me dijo, pues si es verdad, es verdad, pero yo para hacerme asado hoy, 30 dólares, entonces, seguimos después, con el asado, vamos a poner nuestra base de la parrilla, nuestro asador, nuestro asador, y una de las cosas importantes para poder hacer nuestro asado, y que tenga un buen sabor, compramos aquí madera, pero no es de cualquiera, es para que tenga un poco un ahumado, y entonces, esta madera es el mezquite, le vamos a poner unos cuantos pedazos, tenemos un parrilla. 4 4 6 6 7 6 6 9 9 10 10 10 12 11 11 11 12 12 12 12 Ya pueden ver, nuestro asador ya está listo, ya le vamos a poner el fuego Ya estamos listos aquí con nuestro encendedor, vamos a encender aquí ya la leña Hay que tener cuidado con esto porque uno se puede quemar Y aquí ya estamos comenzando nuestro fuego para nuestro asado Mientras la carne está en la refri, ahí agarrándose un poquito de gusto, marinando Y ya dentro de poco vamos a poder hacer esas costillitas Estamos de regreso, ya prendimos aquí el fuego, estamos en la madera Vamos a colocarla así de manera que la llama no nos dé directamente a la parrilla Ya dentro de poco vamos a poner nuestra carne ahí para comenzar nuestro asado Entonces regresamos de aquí unos cuantos minutos Ya amigos estamos de regreso, ya la carne estuvo en la refri una hora Entonces como pueden ver amarinado La vamos a poner directamente ya al fuego Es nuestro asador artesanal, hecho en no sé a dónde pero a lo mejor en una parte de Quebec Y es lo que me puse, la señora me pudo decir ayer, este asador tiene historia pero ¿De cuándo asado? Aquí dame Mucho humo Mucho humo, mucho humo Vamos a ver como nos salen estas costillas al estilo coreano Compraron un tipo de corte así Esto por estos 7 pedazos pague unos 55 dólares canadiense En un próximo video que hagamos un asado Los voy a llevar a la carnicería Que donde yo compro mi carne Es una carnicería argentina Y venden buenos cortes Lo que sobró del juguito lo vamos a guardar Para poder echarle ahí un poquito para que no nos quede la carne seca Entonces esto lo vamos a poner en una tacita Y utilizar una pinza Entonces regresamos Bueno amigos, ya ahorita la carne ya está cocida Vamos a cortar un pedacito aquí Y como pueden ver No está muy quemada Todavía está jugada adentro Quedó como a mi me gusta, un poquito rojita Vamos a probar Barbecue coreano Muchas gracias No olviden Tienen que suscribirse Mirar mis videos Y comentar Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!